Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer Que cose, que pinta y que linda que está Que tira, que tira, que lindo que va Polleras de trapo marcando el compás Cañas ligeras que saben volar La de más peor a que llega hasta el sol Si, si Muzinga surge por la iniciativa de dos compañeras Silvia Albornoz, que ahora está de viaje Por Maya Casas también Por la inquietud de formar un grupo de mujeres Relacionado a la música, a la danza, al circo Atravesado por esos ejes artísticos Bueno, mi nombre es Lorena Y desde Muzinga queremos y pensamos Digamos que en el presente y en nuestro futuro Seguir contagiando alegría, como dijo mi compañera Debo Y seguir fusionando desde lo que cada una sabe hacer De la música, del circo, de la danza Mi nombre es Déora Ramírez Hace unos años me invitaron a Mujeres Muzingas A participar desde el lado del circo Pero con el transcurrir del tiempo También me acerqué a la percusión Yo toco la caseta, ahora estoy haciendo un poco de repique Y bueno, y eso es Muzinga Te transporta y te lleva a probar nuevas sensaciones Es un grupo que te llena de alegría De fuerza, que eso es lo que transmitimos Bueno, lo que nos mueve también a seguir creando juntas Desde el grupo Es también la contención Como, digamos, como mujeres que somos Desde la amistad que tenemos todas Seguir creando para los próximos proyectos que tenemos a futuro Que es como grabar un CD Seguir participando en distintos eventos como Bienal Y tratar de salir también a tocar en distintas partes Sí, nosotros desde Muzinga creemos Y que, digamos, desde el arte y con el arte Se transforma socialmente Sí, nosotros desde Muzinga creamos Muzinga creamos Música 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 Gracias por ver el video.